Alguien que soy Mery y estamos en el segundo episodio de los Jueguetes del Hambre Joder, la mierder En la descripción va la IP y todo el tema de eso de la IP y eso Dos minutos Y aquí hay un cofre Joder Mucho lag Un minuto Entonces veamos mi skin y admiremoslo No, eso es en la 1.5.2 Ya me le he podido descargar No, no caigas Puta madre Caigo como perra No caí, me caigo en la perra Puta Me caigo como un maricon Estiupito Eso Lo voy a alejar de los demás Porque En 50 segundos Lo voy a alejar de los demás Porque Si es que estoy cerca Me van a dar palito Seguro Rápido Pasamos Eh Parece que tiene mi skin Hay un hueco 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 30 segundos Rápido 3 1 Joder 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 Quiero saber algo Tenemos un pan Evidential Eh Vamos a seguirle No cojonudo Eh Vamos a seguirle 30 segundos, joder, tengo 30 segundos para correr como puta Joder, joder, no te mueras Hay enredaduras No, no, no me va a dar tiempo a correr Mierda, mierda Tengo que sobrevivir Joder Rápido Joder ¿Qué le han pasado a todas mis enredaduras? Joder No vengas a por mí, no vengas a por mí A por ellos, a por ellos, a por ellos No, mierda Mierda Y hasta aquí el episodio de los ojos del hambre Es un poco más largo que el anterior De dos minutos Y el de más 16 con 16